Si vas a besuquearte con el galán, no se haces carada, que no sea en tu casa. Bueno, y me lo dices tú, precisamente. Pues sí. Ay, ya sé. Ay, mi vida, ya sé qué está pasando, ya sé. ¿Sí? Sí, sí, el acondicionador. No me tires al loco, no, no, no. No, yo sé, le pasó exactamente igual a mi hija. Estaba, Lucía, estaba muy... Sí, Pepe. No. Yo, es que mira, no sabía nada, en serio, escúchame, yo sé qué es esto. Lucía se le empezó a caer el pelo, cumplió 15, le caía, o sea, se tapaba la coladera, no tienes una idea. Es el acondicionador. Malena no le dio importancia, pero yo le pregunté a mi mamá y ella así, rápido, latino, dijo, ya sé qué es el acondicionador. Espérame. Le compré otro y ya, se arregló de verdad. Es que le compré otro, cambia el acondicionador y ya con eso se resuelve. A ella se le resolvió, es esto. Es lo mismo, en serio. Sí, 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 luego me dice si no. Va, oye, ¿lo puedo guardar? Pepe, gracias por el consejo del acondicionador. De verdad, pero creo que en mi caso es otra cosa. Buenos días. Es otra cosa. ¿Qué? Sí, sí, maestra. Pepe. A ver, vamos, atendemos esto. Vente rápido, rápido, rápido. Vente, mi vida. Vente. Buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Mira, maestra, ella es Paula, Paula Lugo, la mamá de Susi. Sí. Ah, ok. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. En primera, no tenías por qué hablarme así, Emiliano, y en segunda, yo lo hice porque te quería ayudar. ¿Ayudarme? Sí. ¿Cómo? ¿Destruyendo mi relación con Lucía? A ver, Paps, bájale. No intenses. ¿Por qué no mejor te echas un drink con nosotros? ¿Por qué mejor no te... ¡Eh, eh, eh! Ya, 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 ya. ¿Te sirves a no drink, por favor? Gracias. Gracias. Voy. Mira, Emi. Lucía, no te conoce como yo. Es una niñita ingenua que te ve como su príncipe azul, pero la realidad es otra. Y ella tenía derecho a saber que no va a vivir un cuento de hadas contigo. Y me preocupa que no tenga la misma fuerza ni el amor incondicional que yo para ayudarte si es que te vuelves a perder, Emi. Fue una etapa. Fue una etapa en la que tomaba mucho y ya. Ya pasó, Renata, tú sabes eso. No tenías por qué hablar de esto con Malena. A ver, si se lo decía a Lucía, me iba a tachar de mentirosa a Emi, como siempre. Y sorry, pero no dije nada que no fuera cierto. O sea, date cuenta. Ella es muy diferente a ti y a mí. No conoce el dolor. No como tú y como yo. Nunca lo ha vivido, Emi. Te equivocas. Te equivocas, Renata. Lucía también ha vivido cosas súper duras. Ay. Si no, no es tan ingenua como tú piensas. Y para que sepas, yo hablé de esto con ella. Y me entendió. Lo acepta al 100%. Me está apoyando en todo. Entonces, ¿todo bien? O sea, esta era la prueba de fuego para su amor. Y lo están superando. Te alegro por ti. En serio, Emi. Yo lo hice con buena intención. Siempre te voy a apoyar en todo, ¿sabes? Porque yo no quiero dejar de ser tu amiga. No es así. Para siempre. De verdad, Emi, que quiero que podamos ser amigos. O sea, ojalá puedas entender que esto lo hice por ti. Porque me preocupas. Solo quería protegerte. ¿Protegerme? Sí. Y por eso estás con Fede, ¿no? Renata, sabes perfectamente que Fede fue el que me hundió en todo esto. ¿Neta? ¿Yo soy el malo? No, Rey. Yo solo te mostré un camino más divertido. Pero tú te dejaste ir hasta el fondo. No me culpes de tus errores, ¿va? ¡Eh! Ya, ya. Tranquilo. ¿Sí? Deja de preocuparte por mí. Mejor preocúpate por lo que tú estás haciendo con tu vida. A ver, Paz. Tú la dejaste sola tirada en un aeropuerto. Cuando Reni me buscó, me dijo que ya no le veía sentido a la vida sin ti. Y yo lo único que estoy haciendo es demostrarle que tú no eres el aire. Que puede vivir sin ti y pasársela mega bien. ¿Y ahí? ¿Cuál es tu problema? Ya le hiciste mucho daño. Pero no te preocupes. Ahora me tiene a mí. Suegrita. Si vas a besuquearte con el galán, no seas escalada. Que no sea en tu casa. Bueno, y me lo dices tú, precisamente. Pues sí. Justo. Aprende de nuestros errores. Ya, vamos a cortarla ahí. Usted, don Lorenzo, aprende a respetar la casa que mis padres han vivido durante 40 años. En pocas palabras, búsquense un hotelito. Ya, Malena. ¿A qué? Ya. Ok. Perdón. Es que se siente horrible que te interrumpan. Se los digo por experiencia. Pero bueno, ya, en fin. En fin, mucho gusto, don Lorenzo. No te culpo, suegrita. Es muy guapo el señor. Creo que ya nos habíamos visto por ahí, pero nadie nos había presentado. Malena. Sí, ya oí hablar de ti. Espero que cosas buenas. La verdad es que en este pueblo les encanta hablar. Pero no tienen ni idea por lo que he pasado y por lo que he sufrido. ¿Y a qué te refieres con eso? Lo que pasa es que tengo un trazo. Ah, no sé. A ver, amor, amor, amor. Lo que dijo el psicólogo es que el primer paso es no avergonzarse y decirlo. ¿Ok? A ver, amor, sí. Díselo. Tengo una adicción al sexo. Soy ninfomana. Señor Castillo, nuestro colegio tiene protocolos claros respecto al bullying. Que no están cumpliendo, por cierto, ¿no? Créame, señor Castillo, que estamos haciendo todo lo posible para abordar el tema y proteger a Teo. Vamos a hacer un análisis y a reunir y trabajar con todos los involucrados, incluidos los estudiantes, los maestros y los padres. También vamos a monitorear de cerca la situación para garantizar la seguridad de Teo. Pues aquí lo importante es que tú no te preocupes, Pepe. Porque todos, ¿verdad? Perdón, maestra, ya todos nos vamos a asegurar de que Teo esté perfectamente bien. No te preocupes. Sí. Gracias. La verdad es algo que yo ni siquiera sabía que podía existir. Ha sido bastante doloroso y... Y es algo que me ha estado afectando durante mucho tiempo. Por el amor de Dios, Malena. ¿De dónde sacas semejante cosa? A ver, Isabela, esto es lo que me pasa a mí, ya diagnosticada. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Bueno, ya. En fin, el punto es que esto ha sido muy difícil y ya estoy trabajando para mejorar. Nada, mi amor. La verdad es que Rafa me está ayudando a superarlo. Es el único hombre que me ha amado de verdad y... Que me quiere como tal y como soy. ¿Verdad, mi vida? El punto es que nos amamos y... Pues que estamos felices que nos vamos a casar y vamos a criar a nuestro hijo. Pues sí, aquí lo único importante siempre es la familia y ser felices, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vámonos, vámonos, igual ellos quieren platicar. ¡Gracias! ¡Gracias!